A menudo podemos encontrar memes y todo tipo de posts que ridiculizan al arte contemporáneo. Cada tanto, algunas obras o artistas llegan a ser noticia en los medios de comunicación. Un buen ejemplo de esto fue hace un año, cuando el artista italiano Maurizio Catellan presentó su obra Comedian, que consistía en una banana pegada con cinta adhesiva al muro blanco. Los memes y las críticas no demoraron en aparecer, tampoco la reacción desde el arte. David Datuna, otro artista, se comió la banana de la exposición en el Art Basel de Miami y dijo que este acto era otra obra en sí, lo que se conoce como un performance. Por esto hemos decidido investigar qué es exactamente el arte contemporáneo y por qué es como es. Por un lado entender que todo arte es contemporáneo de su tiempo, pero también que el arte contemporáneo es de una categoría historiográfica para catalogar un arte que se hace desde un periodo temporal determinado. Sin embargo, ese periodo de tiempo depende de a quién le preguntes. No hay alguna fecha específica y existen fronteras no tan obvias que lo encierran. Hay gente y teóricos y historiadores del arte que calculan que el arte contemporáneo empieza en 1945. Otros van a hablar más bien de fines de la década de los 50s. James Mayer habla de los 60s. Incluso hay otros procesos que empiezan desde 1989. Pero parece haber un consenso en todo esto. Y es que el arte contemporáneo empieza cuando se acaba el arte moderno con todas sus vanguardias. El cubismo, el expresionismo, el impresionismo, el futurismo, el expresionismo abstracto, etc. Estas escuelas quedan atrás y se abre paso a nuevas formas de producir y concebir el arte, como pop art, minimalismo, land art, los performance o el arte conceptual. Por otro lado, si la corriente modernista nació en Europa, se puede decir que el arte contemporáneo nace y se hace famoso en Estados Unidos. Pero el arte contemporáneo no es solo una etapa histórica. Hoy en día es una industria que cuenta con sus circuitos, formalidades y códigos. Y el arte contemporáneo actualmente es en sí como una institución, no solo un periodo. Sino que es una institución que tiene sus programas de maestría en arte contemporáneo, curaduría de arte contemporáneo, el museo del arte contemporáneo. Entonces institucionalmente es una categoría asentada. Lo que llamamos arte contemporáneo llega a Ecuador, según las estimaciones, a mediados del siglo XX. Pero esta afirmación no es exacta. Nunca podría serlo, ojo. No obstante, hay un año muy decisivo. 1955. Es ahí cuando la pintora guayaquileña Araceli Hilbert realiza su primera exhibición. Su obra, pionera dentro del país, puede clasificarse como abstracción geométrica. Después de eso, surge una gran variedad de artistas dispuestos a expresarse en cualquier formato. No solo en la pintura. No hay nada que los detenga para hacer de todo. Entender cómo dentro del arte contemporáneo no hay un medio que privilegie a otro, sino que todos los medios viven como en esta especie de gran bandeja temporal, donde todo pasa simultáneamente, y no hay como una predilección sobre un medio y otro. Ahí tenemos ejemplos muy importantes, como el de Pablo Barriga, un pintor de formación que también interviene en la escena pública. Jenny Jaramillo, que hace performance. Y la pintura no se queda afuera. Siempre se puede dar un giro, como en el caso de Luigi Stornayolo, y la renovación que hace en su obra. O sea, la pintura es también como una respuesta contemporánea. No es que se quede estancada en un momento, no sé, siglo XVIII, siglo XIX, sino que también se transforma con su tiempo. El arte contemporáneo es muchas cosas, pero una de sus insignias es del arte conceptual, posiblemente el más criticado. Lo cierto es que el arte conceptual nace en los años 60, y su marca distintiva es la pérdida de la visualidad como punto de entrada para apreciar las obras. El lugar de la visualidad es ocupado por el concepto, por la idea, y así otros medios, como el video y el performance, hacen su aparición. Esas propuestas han provocado las risas de muchos, que siguen viendo al arte como algo visualmente bello, hasta rayar en lo elevado, lo trascendente, lo moralmente superior. Algo que, por cierto, no le preocupa al arte conceptual, cuya respuesta es provocar. Entonces, dejar de tomarse las cosas tan a pecho e investigar más quizás sea una buena forma de apreciarlo. Así podríamos entender una obra como la de Maurizio Catellán, un provocador innato. El rechazo es a veces falta de información o falta de sentido del humor. Quien ganó, ganó Catellán. ¿Quién le remató la broma? El artista que se come la banana. Uno de los grandes afectados por la aparición del arte contemporáneo fue el genio, o mejor dicho, su figura. Se acabó este enviado del cielo que hace las obras perfectas. Ahora, más que una técnica virtuosa, importa la idea y saber resolver la obra, ya sea que el artista la ejecute manualmente o la encare. Y, por supuesto, quebrar las normas que impone la academia. Creo que una cosa que sí rompe es la tensión de la expectativa de la academia del arte. Una academia tremendamente tradicional que te dice, para ser artista tienes que saber pintar desnudos. Es una academia que los mismos artistas han rechazado históricamente. Entonces, ¿qué debemos hacer la próxima vez que vayamos a un museo o a una galería? Si bien el arte puede tener sus códigos y chistes internos, una vez que aprendes a dialogar con las obras y observar sus componentes, cada vez será más fácil entenderlas o solo reírte con ellas. A la final, el arte está en constante cuestionamiento de sí mismo, y puede que encuentres algún o algún artista que te guste y te proponga conversaciones interesantes. También toma en cuenta que el arte contemporáneo no está solo en los museos o en el cubo blanco. Lo puedes encontrar donde sea. Mientras más páginas de arte conozcas, mientras más leas o visites exposiciones, más fácil será tu encuentro con el arte. A la final, todo se reduce a tener pequeños momentos de pasarla bien. A mí me encanta, por cierto, es tremendamente divertido. Y creo que es importante también como bajarle de ese pedestal moderno donde nos pusieron y nos hicieron pensar que uno camina calladito en el museo y absorbe conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!